Clase de gimnasia en el Club de Regatas Corrientes y el profesor Javier Balbuena le rinde homenaje a sus alumnas. Bueno, en el Día de la Mujer, simplemente feliz Día Internacional de la Mujer, feliz Día de la Mujer a vos, tanto madre, hermanas, cualquier otra mujer que exista en mi vida y sobre todo mis alumnas, que bueno, que gracias a ella estamos siempre compartiendo una hora de gimnasia, de actividades y bueno, en fin, tantas cosas. Son mujeres que además llegan a ser tus amigas, Javier. Totalmente, siempre estamos compartiendo una hora de clase, por ahí unos fines de semana en grupo de amigos y amigas y bueno, esa es la idea, siempre estar juntos. Hablemos ahora de tus clases en el Regatas, ¿cómo son? ¿Qué estamos mostrando hoy? Bueno, principalmente por el Día de la Mujer y bueno, no hace falta que sean simplemente mujeres, pueden ser mixtos y bueno, un homenaje para ellas, ahí está lo que pueden llegar a ver, una clase totalmente aeróbica, con un grupo espectacular y bueno, ellas a simple vista lo dicen todo. Que no se pongan celosos las de Aqua Gym, que después ya vamos a venir con ellas. Bueno, por favor, feliz Día Internacional de la Mujer, Aqua Gym, ya vamos a ir para allá. Gracias Javi. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.